¿Te atreves a probar esto? Sub no fins, un reto divertido y desafiante en el paddle surf. Sin quillas, tu tabla se vuelve más ligera y manejable, pero también más inestable. Tendrás que dominar el equilibrio y sentir las olas con más intensidad. Los wipeouts son inevitables, entretenidos e increíblemente refrescantes. Desde Yosub te invitamos a probar esta modalidad y a vivir una nueva experiencia en el agua. Dinos en los comentarios qué tal te fue la experiencia.